Música Seguimos aquí en su espacio de entretenimiento de escena CB24 Le contamos que el cantante costarricense Sergio Morales Conocido artísticamente como Calla Ruca Está de estreno con su madre reciente sencillo Wake Up Un tema fresco al ritmo de reggae fusionando con ritmos latinos Wake Up and leave a guerra Así como fluye arena con tus venas Y el sol se acuesta con el mar de tus caderas Con fuego de amor Roots, reggae, rock Ritmo de la costa y olas bajo el sol Mi mente es bosque que respira No necesita Babilón Y para conversar sobre este nuevo estreno musical me encuentro con nada más y nada menos que con el artista Calla Ruca Bienvenido a escena CB24 Hola que tal, muchas gracias por el espacio, muy feliz de estar aquí con ustedes Wake Up, así se titula este nuevo sencillo, este nuevo tema con el cual también me comentaste fuera de cámaras Que querés incursionar en nuevos ritmos, que ya no te querés enfocar solo en el reggae Sino también probar nuevos géneros como reggae latino, meterse un poquito más en los géneros latinos Exacto, ya esta es una etapa que estamos terminando, verdad Es una etapa que viene con un tipo de reggae pesadón, por así decirlo Uno escucha los bajos, los teclados, a la que le gusta el reggae, pues es una buena rola, como dice uno Sin embargo ya ahora, pues con el crecimiento que he tenido como artista Ya me he estado enfocando un poquitito más en lo que son temas más de baile Por así decirlo, charangones, reggae melódico, por supuesto Pero algo más dirigido a todo público, verdad No solo a los amantes del reggae, que ya es un tipo de género diferente, verdad, en realidad Y entonces pues con esta canción Wake Up, pues por así decirlo No sé si va a ser lo último de reggae así de este tipo Pero hasta el momento ya esta es la última producción Ahora estoy buscando algo más, algo más maduro Algo más, como te dije ahora, que la gente lo pueda Sin encasillarse nada más solo un género, sino estás abierto a probar otro tipo de género Si todavía no sabes, si tal vez este vaya a ser el último sencillo Que venga enfocado un poquito más con el ritmo del reggae Exacto, más reggae pesadón, como te digo Me comentabas también que la composición de la canción La escribiste aproximadamente hace cuatro meses Y hasta ahorita, bueno, ya la estamos viendo Ya la estamos escuchando, ya la estamos disfrutando ¿Cómo fue el proceso de escribir esta canción? ¿De dónde surgió la idea de escribir Wake Up? Bueno, la canción es un tema que trabajé con un productor de Aruba Cedric Ardens, buenísimo Y entonces, pues él nos juntamos Empezamos a tocar como músicos juntos Y él me habló de la canción que estaba trabajando en este sonido Y por supuesto que empezamos a mezclar los dos Y como pueden escuchar en la canción Habla temas acerca de... Los temas que siempre trato de meter son temas de positivismo Ahora para la gente es muy fácil hacer críticas, ¿verdad? Criticar a cualquier persona es lo más fácil del mundo Criticar a la religión, criticar a la política Criticar a esos... No se necesita ser músico ni nada para hacer eso Y entonces siempre trato de meter temas positivos Temas de la vida La canción lo dice, respeto por la vida Respeto por la naturaleza Este... El amor a lo nuestro, ¿verdad? Y siempre pues en mis conciertos Trato de hablar mucho de lo que es la cultura de Costa Rica Guanacasteca, Centroamericana, etcétera Y bueno, en esta canción pues También se tocaron esos temas, ¿verdad? Temas positivos, temas de buena vibra Como dice uno, de la playa, del respeto, de la naturaleza Y pues con Cedric se trabajó ya más el sonido E incluso el guitarrista costarricense Mauricio Mora De Bambú y de Ticker and Tiffs Fue el que realizó las guitarras de la canción Y pues quedó súper cool a la gente que la pueda escuchar Y que se asume ahí en redes sociales Les va a gustar mucho ¿Y cómo fue el proceso de grabar el video? Bueno, el video se hicieron tomas del fotógrafo costarricense de Guanacaste, de Liberia Cristian Soto Lara Él es conocido como Peak Surf, un surfista de tomas naturales Y entonces, como pueden ver en el video Hay muchos riders, sobre todo Guanacaste Yo soy de Guanacaste, entonces lo nuestro es siempre estar impulsando Lo que son los valores de allá, de la gente, ¿verdad? El estilo de vida, las tradiciones Y en este caso, pues en el video se muestran muchas escenas de riders guanacastecos en diferentes playas Y bueno, gracias a Cristian Peak Surf por las tomas Fuimos a hacer varias tomas en diferentes playas Hay una que es Playa Bonita, cerca de Playa Hermosa Se hicieron en Un Mirador también Y entonces por ahí va la cosa Es un tema que deja sin duda muy en alto a Costa Rica La raíz de Costa Rica Claro, ojalá que sí, a la gente le guste bastante Exacto, ¿y cómo ha recibido el público tu música? A lo largo de esos años, ¿y cómo ha recibido el público en particular esta canción? Y bueno, que además también el público se tiene que preparar Porque viene música nueva y tal vez muy diferente Sí, en realidad pues uno siempre recibe el feedback de los amigos, ¿verdad? No es como la gente ajena a uno la que te escribe y te dice Mira, qué buena, por supuesto pasa, ojalá que pase más a menudo Pero por el momento siempre lo que le pregunto son a mis amigos Y pues, como te digo, siempre me he manejado en el género reggae Y pues he tenido buena aceptación La gente le ha gustado un montón Sobre todo en vivo es completamente otro tipo de sonido Y como te digo, el tipo de reggae es pesadito Y entonces a los que son los seguidores del reggae les ha gustado bastante Puedo decir que les gustó bastante A ver, contémosle ahora a la audiencia ¿Cuáles son esos proyectos a futuro que se aproximan? Tengo entendido que en el mes de julio vienen una variedad de conciertos Así que tienen que estar muy atentos Se aproximan cuatro conciertos, si no me equivoco Exacto, ya confirmado, tenemos el 4 de julio Vamos a estar en Jazz Café San Pedro Para una actividad SOS de Nicaragua Por supuesto que vamos a estar presentes Para dar nuestro poquito granito de arena Y concientizar a la gente Después tenemos el 10 en Lupulus Eso es en Barrio Escalante Y el 11 va a ser en Monchadejo En Cartago Y pues ya ahí podrán ver en redes sociales Un poquito más de los próximos conciertos Estar pendientes Siempre estamos tirando las fechas ahí Sobre todo también en la página de Radio Monteverde Estamos siempre tirando todas las actualizaciones Y vas a estar en Panamá en septiembre En septiembre tenemos ya planeado una gira Con un foro 1824 Que es un foro de Centroamérica Y pues tuvimos la oportunidad de participar En el que se realizó en Guatemala En octubre del año pasado, si no me equivoco Y para este año se va a realizar en Panamá Entonces pues ahí estaremos presente Con nuevo material Para que la gente pueda disfrutar un poquito De la musiquita aquí de Costa Rica En comparación con los grandes artistas centroamericanos Pues aquí vamos a llevar un poquito de reggae En esta ocasión Excelente Callarruca De verdad muchísimas gracias Muchísimos éxitos Porque sé que esta canción va a ser Tal vez el fin de una era Y el comienzo tal vez de otra De nueva música, nuevos ritmos Así que las puertas de C24 van a estar abiertas Para escuchar tal vez que es lo que viene en camino De verdad muchísimas gracias No de verdad a ustedes las gracias Y invitar a toda la gente Que se acerque a las páginas de redes sociales Vamos a estar Pueden visitar Youtube Ahora vamos a subir la nueva canción a Spotify También tenemos Instagram Tenemos Facebook Como Callarruca Y invitar a todo el mundo Que se acerque a chequear un poquito Ahí las últimas noticias Y la música que estamos produciendo Ahí tenemos varios Tenemos desde una cumbia Que la pasamos aquí Tuvimos la oportunidad de presentarla Ahora tenemos este reggae Es bastante variado Y entonces pues a la gente Le puede gustar mucho Así que ya saben Tienen que encontrar a Callarruca En todas sus redes sociales Como Callarruca Así que de verdad Muchísimas gracias por el tiempo Y nos veremos muy pronto Tal vez por acá Contándole a nuestra audiencia Centroamericana Esos nuevos temas Que se aproximan Ojalá que sí Muchas gracias a ustedes De verdad por el espacio Buena vibra Así que conversábamos Con el cantante Cosarricense Sergio Morales Mejor conocido como Callarruca Quien está de estreno Con su más reciente tema Wake Up Así que vamos a una pausa comercial Pero ya regresamos con más Así como fluye arena con tus penas Y el sol se acuesta con el mar de tus caderas Con fuego de amor Roots, reggae, rock Ritmo de la costa Y olas bajo el sol Mi mente es bosque que respira No necesita Babilón Costa Rica, Guanacaste Callarruca, Doga, Dail Cude Oh yes